Continuando con esta serie de imágenes, sabemos que Ucrania está altamente minado, muchísimas regiones, y esto tiene que ver con la realización de Rusia, lo que hizo. Para que no vuelvan la gente que se tuvo que ir del lugar para ser atacado, bueno, lo que hizo es minar todos los campos que iban de alguna manera procediendo para tomarla. Bueno, esto es lo que vemos cuando justamente pasaba un tanque en uno de los lugares, a campo abierto, pasaba un tanque y es esto lo que pasaba, una explosión por esta mina en uno de los campos en Ucrania, que por supuesto había pasado antes Rusia, en el campo de ataque, donde tenemos que seguir hablando de más personas muertas, en este caso soldados muy jóvenes, que estaban manejando este tanque que veíamos anteriormente en pantalla, del cual casi no se ve nada luego de la explosión. Más imágenes que tienen que ver con este conflicto bélico que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania.